Alberto Recabarra, el exdirector de los CEP, y vamos a charlar específicamente con él acerca del tema de las tarjetas que se van a llevar a realizar para las personas que tienen discapacidad y también las distintas reformas en la infraestructura de hospitales y centros de salud para que aquellos discapacitados que así lo necesiten puedan acceder a estos lugares. Muy buenos días, Alberto Paola Ortiz, Alejandro Rota los saluda. Buenos días, Paola Alejandro, buenos días a la audiencia y su radio, un gusto de comunicarme con ustedes. Bueno, un placer para nosotros. Cuéntenos de qué se trata este sistema de tarjetas para discapacitados. Bueno, como ustedes verán, hace pocos meses se votó la ley para adherir a la Ley Nacional de Atención de Discapacidad, de prestaciones, y bueno, los CEP comenzó a trabajar en ese objetivo. Yo tuve la suerte, bueno, de primero presentar un proyecto en el año 2009 para aprobar, para adherir a la ley, o sea que conozco mucho el tema y de paso tuvimos muchas dificultades para que esa ley saliera, salió. Y a los pocos meses de haber salido yo ingreso como director, por lo cual los compromisos que ya teníamos con la gente con discapacidad y los papás autoconvocados, nos hemos estado reuniendo en forma periódica, y bueno, entre esas reuniones salían sugerencias de los papás. Y nosotros lo tomamos como algo muy importante porque justamente el afiliado con dificultades o con discapacidad es el que nos puede transmitir la realidad de lo que se siente, ¿no? Así que entre esas cosas nos sugirieron cambiar el color de la tarjeta de OSEP por un color que se identificara bien, que podía ser el rojo, y cosa de que cuando llegara un paciente con esa tarjeta roja, no se le haga un interrogatorio, buscar datos, etcétera, porque ellos tienen el 100% en el tema de discapacidad de descuento por parte de los OSEP. Entonces ya la tarjeta roja ya implica un elemento que no los va a hacer perder tiempo y van a ingresar al sistema en forma rápida. Aparte de la tarjeta roja de identificación de personas con discapacidad, nosotros propusimos también dentro de la obra social un formato de expediente, que es el expediente con tapas rojas también, el cual va a ir por diferentes vías, va a ir por una vía más rápida, porque antes los expedientes de discapacidad iban por la misma vía que van todos los expedientes y por ahí se retrasaban. En la actualidad ese expediente rojo va por otra vía y tratamos de que sea de una velocidad mucho mayor para solucionar la problemática de lo que se pida en discapacidad. Y con eso, bueno, hemos estado avanzando y pensamos de que nos reunimos en forma periódica con la gente con discapacidad y con los papás autoconvocados, y ellos nos van dando ideas como para ir avanzando y mejorando el sistema, por supuesto. Con respecto a las reformas estructurales de los edificios para que aquellas personas con discapacidad motora puedan ingresar, ¿qué hay al respecto? Sí, bueno, eso es un lineamiento que también se ha bajado hacia la dirección de infraestructura, el edificio de discapacidad, hemos pensado también en otro edificio nuevo que a lo mejor se puede alquilar o se puede hacer en el futuro, pero vamos a tener que refuncionalizar, porque por ahí hay algunos edificios que se han ido modificando con el tiempo y han ido perdiendo la funcionalidad. En ese aspecto ya tiene la directiva el arquitecto Eduardo Casado para modificar eso y para ir buscando otro lugar para que sea mucho mejor y más accesible para las personas con discapacidad. También en los hospitales estamos trabajando, estamos trabajando para ver de hacer policonsultorios en lugares como son los departamentos más populosos de acá del Gran Mendoza, como son Las Heras, Guaymallén, Capital y Godicruz. También en los departamentos más alejados como Malargue, La Paz, Tupungato y La Valle, estamos trabajando en esa dirección también, como en el resto de los departamentos. O sea, el objetivo es mejorar la infraestructura, que había quedado chica casi en todos lados, podemos incrementarla, ver terrenos para construir o alquilar lugares para que el afiliado tenga la facilidad de un lugar accesible, fácil y que se pueda mover con la mejor, digamos, forma para evitar, digamos, la complicación que tenía cuando hay lugares muy chicos y con difícil acceso. Doctor Ricabarrín, ¿cómo le va? Buen día. Alejandro Arrota, la saluda. ¿Cómo le va, Alejandro? Muy bien, un gusto. Igualmente. Ya que estamos charlando un ratito con usted, lo cambio un minuto de tema porque se lanzó en Malargue la campaña OSEP Sal Menos, Sal Más para prevenir de la hipertensión aquí en Mendoza, sobre todo teniendo en cuenta que el mal uso de la sal, la verdad que genera aumentos en la presión. ¿Cómo está estructurada esta campaña y cómo continúa? Bueno, esta campaña es una campaña que se está realizando desde el OSEP, desde la Dirección de Atención Primaria, bueno, la está llevando adelante el doctor Mortalon y el doctor Ferran. Ellos han organizado un sistema que va a estar distribuido por toda la provincia en el cual van a haber profesionales, enfermeros o médicos, controlando la presión, aconsejando a la gente y, bueno, haciendo conciencia de que la hipertensión arterial es una enfermedad la cual trae graves consecuencias y así no se controla, como son consecuencias a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel cardíaco y a veces es una de las causas principales de muerte, fundamentalmente los eventos cardiovasculares, derivado de la hipertensión arterial. Todo eso va a estar, digamos, dado por la prensa, va a estar dado también a la población por este grupo que va a estar instalado en los diferentes departamentos y también haciendo acordar de la...